Música 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 Bueno y seguimos aquí así es que ya estamos y hace mucho frio así que seguimos y yo tenía ganas de darle la vuelta alrededor pero pero el problema es que está muy lejos está muy grande y tengo frío mucho frío son aproximadamente las 4 de la tarde y media y pues está bastante bastante frío la verdad y aquí ya se siente un poco más de frío porque está más alto que al otro lado ya en aquella parte a donde está el building entonces aquí como que se siente un poco más de frío el ruido el ruido más grande ya entonces no creo que podamos darle la vuelta serán otra vez primero de Dios si Dios lo permite así que aquí estamos siempre llevándole a ustedes lo mejor de lo mejor como les dije este lugar que se ve súper lindo porque si ustedes ven este lugar hasta el momento lo que hemos recogido recorrido basura no hemos visto que muchos lugares a pesar de ser las ciudades siempre está lleno de basura aquí la gente como que bueno es por por lo que dice porque también hay un impuesto como este como este que hay impuesto que dice que te tienes que tratar de mantener limpio y si te ven tirando basura al piso o al agua te ponen un tique aproximadamente 100 dólares y aquí la ley de las cumplen aquí no es que aquí no es que si quiero lo pago si no no esto esta ley esto si se hace respetar y eso si es bueno porque creo que si no es así no aprendemos pero que bien que aquí se ve todo bonito todo tranquilo no hay basura como diga pero al entrarlo en la parte más adentro pero en la ciudad siempre se ve un poco más más de relajo un poco desordenado basura por lo que como siempre el lugar este normal como muchos lugares ustedes saben siempre se llena de siempre la gente no no escucha y le da igual tirar basura basura por doquier así que ya estamos aquí casi saliendo 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 y creo que nos vamos a ir yendo también vamos a ir yendo porque ya estamos un poco tarde ya nos pegó un poco de hambre aquí aquí lo bonito es que puedes caminar alrededor de ahí bueno porque aquí ya no aquí ya se prácticamente se termina la pero si tú quieres andar a caminar aquí si se puede así que aquí se termina un poco este lugar aquí podemos apreciarlo casi todo junto aquí entramos a lo que es la ciudad realmente así que aquí estamos aquí estamos y pues nada quería mostrarles un poco más un poco más adentro de la ciudad pero para serles sincero el teléfono se me descargó así es que vamos a tener que dejarlo hasta por aquí no sé si este último video nos va a dar chance de poderlo grabar bastante y pues como les dije a ustedes el teléfono se me está descargando así es que no sé si nos va a dar chance de terminar el video pero si por un caso no nos da alcance gracias por haber estado conmigo en esta serie de videos si pudiera grabarles más se lo hiciera pero no creo que pueda porque ya la carga anda muriéndose estamos por cruzar el semáforo también espero que me puedan escuchar porque estamos aquí pero bueno yo me voy les pidiendo por si el video se me termina así que fue de mucho estar con ustedes aquí este día si es que bendiciones para todos gracias por estar aquí viendo mis videos espero y y no te digan parecido aburrido si cualquier pregunta déjamelo en los comentarios este estoy aquí ya despidiéndome como les digo gracias por estar aquí te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo estás y esto fue todo el día de hoy de este hermoso lugar que para mí tiene lo que es a mucho a es de mucho para mí así es que gracias por haber estado aquí conmigo se les agradece mucho la verdad y bendiciones y espero nos vemos pronto en un próximo video así es que si no hay más que decir bendiciones gracias por el apoyo espero y no te vaya a parecer aburrido esta aventura y esta historia que compartí con ustedes en los videos anteriores y pues bendiciones que la pasen bien les recuerdo apoyarme suscríbete a mi canal y suscríbete no se te olvide te vuelvo a recordar suscríbete así es que gracias por haber estado conmigo aquí y pues sin más nada bendiciones y nos vemos hasta la próxima y